Música Bienvenidos a Justicia TV Noticias, soy Liliana Choi y estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro informe especial, todo sobre el sicariato en el Perú y su peligroso incremento. El presidente del Poder Judicial presidió el Comité Directivo del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales, cuyo objetivo es la celeridad de la justicia peruana. El Poder Judicial exhortó a las mujeres víctimas de maltrato a denunciar a sus agresores utilizando el botón de pánico. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. El titular del Poder Judicial, Javier Arevalo, instó a las mujeres que son víctimas de violencia a denunciar a sus agresores y usar el botón de pánico para que reciban ayuda inmediata. La máxima autoridad del Poder Judicial hizo esta declaración tras visitar el Módulo de Justicia contra la Violencia a la Mujer en la Corte de Lima Este. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, reiteró el compromiso de erradicar la violencia hacia las mujeres tras una visita de inspección al Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar, ubicado en Girón, Los Jazmines, en San Juan de Lurigancho, distrito con altos índices de este tipo de delito. Uno de los fundamentos de mi gestión es la protección de la familia, específicamente de las mujeres, frente a los actos de violencia que, vuelvo a repetir, no se pueden permitir. Con esto tengan la seguridad que presionado el botón concurrirán las autoridades, el serenado o la policía, para poder pues darle la protección que corresponde. El doctor Arevalo Vela recorrió los ambientes del módulo para verificar su correcto funcionamiento, acompañado de la presidenta de la Corte Superior de Lima Este, Mari Rose Parra Rivera. Se le va a aplicar en el celular, es una aplicación del botón de pánico, para que si vuelva a suceder este tipo de hechos, porque como el señor ingresa a su domicilio, sin autorización de ella, ella puede presionar el botón y automáticamente serenado a la policía, esa persona al domicilio de la señora. Lo bueno de esto, doctor, también añadir, no, doctora Karen, que los celulares son celulares que no necesitan ser de alto standing para que se pueda poner e instalar el botón de pánico. Es un sistema amigable. La autoridad judicial también supervisó la instalación por parte del octavo juzgado de familia permanente del referido módulo del botón de pánico en el celular de una mujer víctima de violencia, dispositivo de protección ante una eventual situación de peligro generado por su agresor. Como vemos, aquí ya se instaló el aplicativo, para en este caso la víctima, ¿no? Le voy a dar el celular a la víctima para que presione el aplicativo y vamos a escuchar una alarma que se va a activar en la central de emergencia. A ver, presiona por favor el aplicativo. Como vemos, el aplicativo se está conectando a la central de emergencia, ¿no? Y automáticamente nosotros escuchamos la alerta que se está emitiendo a través de esta alarma y nos da la ubicación de la víctima. Por ejemplo, aquí se activó el aplicativo del DNI 4796-7478 y nosotros nos dirigimos. Tenemos esta opción para poder ir al lugar donde se encuentra la víctima. En este caso vemos que la víctima se encuentra ubicada en la urbanización Jazmines, ¿no? De esta forma se precisa que los serenazgos ya tienen la ubicación de la víctima para poder apoyarla, socorrarla, en este caso de agresión por parte del agresor, ¿no? Desde febrero del 2021 a junio de este año, se recibieron 251.747 denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, registrando el distrito de Lima Este el mayor número. Pero, ¿por qué estamos acá? Porque este es el distrito que más índice de violencia tiene. Entonces, eso sí nos preocupa. Nos preocupa mucho. Estamos también acá con los demás jueces, los señores jueces de las salas, y me comentan que este es un tema que, en este distrito, adquiere unos viventes bastante preocupantes. Entonces, estamos respaldando a los jueces, respaldando a las juezas, y, por supuesto, a nuestra presidenta de corte, la señora Parra, que está liderando esta actividad, esta función de la mejor manera. Actualmente, el botón de pánico se encuentra desplegado en 34 cortes superiores a nivel nacional, desde el 2021, y hasta el 2 de junio del presente año, son 8,124 víctimas registradas que cuentan con el referido dispositivo tecnológico. Según reporte estadístico, desde inicio de este año hasta mayo, los órganos jurisdiccionales del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho ordenaron 3,105 medidas de protección a mujeres e integrantes del Grupo Familiar víctimas de violencia. Para ampliar la información sobre la importancia del botón de pánico, nuestra compañera Melody Sánchez estuvo con la jueza Karen Alejo de la Corte de Lima Este. Bien, me encuentro en el Distrito Judicial de Lima Este, acompañada de la doctora Karen Alejo Jaqui, jueza del octavo juzgado de violencia contra la mujer de este Distrito Judicial. Doctora, cuéntenos, el día de hoy hemos visto la instalación del botón de pánico en el celular de una víctima. Cuéntenos un poco más sobre el caso. Buenos días. El día de hoy tuve una audiencia programada para las 11 y media con respecto de una víctima que ha sido víctima de maltrato psicológico contra su ex conviviente. Ella me ha manifestado en entrevista que ha vivido muchos años en el país de Argentina. Tiene tres meses viviendo aquí en la ciudad de Lima, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, en la que ella me precisa que constantemente es víctima de violencia psicológica, sexual y de tocamientos indebidos por parte de su ex conviviente, quien es el padre de su menor hija. Tiene una hija de 10 años quien también presencia estos tipos de actos de violencia. Al advertir, en la que ella me señala que cada vez el denunciado ingresa a su domicilio, es de la amenaza de manera que si lo ve con otra persona le va a decir ya sabes, si te veo con otro hombre vas a ver qué es lo que te va a pasar. A fin de proteger a la víctima, a fin de que no se le siga vulnerando su integridad física, psicológica y sexual, ese despacho ha optado para que se le instale el botón de pánico como una medida de protección hacia la víctima. Tanto a ello, así como el impedimento de acercamiento, el impedimento de comunicación, rondas policiales por parte de la comisaría de su jurisdicción, así como se le debe de brindar terapias psicológicas tanto para la víctima como para el denunciado. ¿Qué se tiene que acreditar exactamente para que usted disponga de estas medidas? El riesgo de la víctima. Es el riesgo. Ella aún está en un riesgo en peligro por parte del denunciado. Como le dije, él ingresa a su domicilio sin su autorización, ya que él alquiló un cuarto para que viva ahí con su hija y él tiene las llaves de ese domicilio. Entonces, una vez instalado este botón de pánico, ¿la víctima está al 100% segura? Así es. Si el denunciado se acerca nuevamente al domicilio de la víctima, ella tan solo con apretar el botón que se ha sido instalado en el celular, las autoridades competentes que se ha hecho en el Nago y la policía se apersonan al domicilio de la agraviada en la cual me ponen a conocimiento. ¿Y qué pasaría si no se cumple esta medida? Se hace efectivo el apresuramiento, se remite copia certificada a la Fiscalía Especializada de Violencia a fin que actúe de acuerdo a sus atribuciones y a la Fiscalía Penal. Es también importante mencionar el trabajo que realizan los magistrados. No solamente recepcionan las denuncias en sus despachos, sino también se acercan a los domicilios de las víctimas para poder instalar este botón de pánico. Así es, si la víctima a veces por temor, miedo a su agresor, la magistrada se apersona al domicilio de la víctima conjuntamente con el ingeniero de sistema a fin que pueda instalar el botón de pánico a su celular. Porque ese es un mandato judicial. Así es, ese es un mandato judicial, es una medida de protección. Bien, doctora, entonces, sabemos también el trabajo que vienen realizando en conjunto porque este módulo también cuenta con personal técnico, profesional, como psicólogos, médicos, que están en constante comunicación con las víctimas de violencia. Así es, si una víctima de violencia es menor de edad, nosotros ordenamos que la asistente social acuda de manera mensual o quincenal al domicilio de la víctima a fin que ella pueda ver cuál es su situación de riesgo en que se encuentra. Si está cumpliendo con su terapia, si el agresor está cumpliendo con la medida de protección ordenada por el despacho. Doctor Alejo, ¿y estas medidas pueden variar? Por ejemplo, si tenemos a una demandante, una víctima de violencia o un anciano o un niño. Varía la medida de protección. Si hay nuevos hechos de violencia, esta medida de protección pueden ser ampliadas. Ya serían unas medidas más graves a fin que se le pueda otorgar a la víctima de violencia. esta medida de protección es dictada de acuerdo al enfoque de género, al enfoque de derechos humanos al momento de abordar un conflicto del caso en particular. Gracias, doctora. Estuvimos con la magistrada Karen Alejo Jaqui, jueza del octavo juzgado de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Gracias, doctora. El presidente del Poder Judicial presidió el comité directivo del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales, cuyo objetivo es dar celeridad a los procesos. Este programa apunta a lograr un trabajo articulado entre varias instancias relacionadas al servicio de justicia. El comité directivo del programa de mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del eje realizó su primera sesión ordinaria del año. Esta reunión estuvo liderada por el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Arevalo Vela. Se ha dado un informe de la situación por parte de los funcionarios respectivos y hemos acordado continuar con esta gestión y además que a nivel de los técnicos se reúnen para favorecer la ejecución presupuestal. Este programa financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF busca mejorar la eficiencia, el acceso, la transparencia y la satisfacción del usuario en la entrega de los servicios de justicia no penales y este es el compromiso de las instituciones que lo conforman. Todos tenemos un objetivo común, la tecnología y la justicia a través del proyecto del eje no penal. En la reunión el director ejecutivo del eje no penal Rodolfo Albán Guevara dio a conocer algunos avances de las actividades de este programa en algunas instituciones que lo conforman. ya tenemos también terminados una serie de adquisiciones servidores para el Tribunal Constitucional licencias perpetuas nitro porque ahora ya el Tribunal Constitucional está totalmente digitalizado le hemos dotado de licencias perpetuas para los PDFs para la revisión de los expedientes digitales del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional Francisco Morales Arabia resaltó la labor que se viene realizando a través de este programa promovido por las entidades del sistema de administración de justicia. Este proyecto del Banco Mundial que se ha gestado hace varios años está teniendo una muy buena ejecución felicito al ministro de justicia por liderar este proyecto en lo que corresponde a mi parte es a nuestro eje no penal del Ministerio de Justicia el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia y obviamente lo mismo para el Poder Judicial que es un trabajo más grande porque es una mega organización. De su parte el ministro de justicia Daniel Maurate Romero comentó los logros y avances a través de este programa para atender casos de violencia contra la mujer desde la institución que dirige. Estamos trabajando también nosotros para incorporar la posibilidad de que en estos mega alegras también haya albergues para mujeres víctimas de violencia de repente de los esposos porque muchas veces vemos que ellas luego tienen que regresar a sus casas y son nuevamente víctimas. Finalmente el titular del Poder Judicial y presidente del Comité Directivo del programa resaltó la importancia de este proyecto para la ciudadanía. Para la ciudadanía va a centrarse en algo celeridad la tecnología va a permitir la celeridad de los procesos en este caso no penales. Las entidades del sistema de administración de justicia involucradas en este programa son el Poder Judicial el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Academia de la Magistratura el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia cuyos representantes participaron en esta primera sesión. Reos con condenas de delitos leves participaron en una jornada para arborizar calles y parques en el distrito del RIMAC El evento fue organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Los detalles en la siguiente nota Vamos a limpieza vamos a barrer las calles y todo lo que nos ordenan una forma de repente colaborar con las sociedades Siempre podemos corregir aquello que hacemos mal porque todos cometemos errores todos nos equivocamos Se adelanten porque estar preso no saca nada mal pierdes a tu familia pierdes a un padre de repente estando preso y dedicarse a trabajo al estudio 50 reos libres con condena por delitos leves como omisión a la asistencia familiar conducción en estado de ebriedad y otros fueron partícipes del Plan Nacional de Resocialización sirviendo a mi comunidad en el distrito de RIMAC La Corte Superior de Justicia de Lima Centro cuenta con 10.000 sentenciados por delitos que no revisten tanta gravedad a decir de su titular doctora María Vidal Las Rosa Sánchez En efecto considerando que uno de los fines de la pena es la resocialización del sentenciado procurando su rehabilitación y reinserción a la comunidad como ente productivo para el bien común la pena de prestación de servicios a la comunidad está orientada a que el condenado preste servicios gratuitos en favor de la colectividad retribuyendo el daño causado y utilizando y utilizando su trabajo como medio rehabilitador del mismo El plan nacional de resocialización sirviendo a mi comunidad esta vez tuvo lugar en el parque de la estrella viidina altura de la cuadra 4 de la avenida Alcázar en el histórico distrito de RIMAC Y de acá saludamos la iniciativa de trabajar con los jóvenes que quizás en algún momento se han equivocado como todos nos podemos equivocar y nos corresponde también por derecho reinsertarnos y tener una oportunidad en la vida El día de ayer aquí en el distrito de RIMAC tristemente capturaron un joven de 20 años que fue perseguido por la policía arrollando una moto arrollando un mototaxista chocando otro vehículo y a nosotras las autoridades nos corresponde no lapidarlos por el contrario darle las oportunidades como usted señor presidente del INPE señora magistrada lo viene haciendo el día de hoy Las municipalidades y otras entidades del estado pueden coordinar con el INPE para ser unidades beneficiarias de este tipo de labores para mejorar locales o lugares a su cargo y en beneficio de la comunidad felizmente la justicia no los ha mandado a un penal porque todos deben saber que en cárceles hay 92 mil privados de libertad y solo tenemos espacios para 40 mil nos faltan 52 mil espacios el hacinamiento es galopante es un tema que el estado tiene que abordar pronto de una manera agresiva y en ello estamos es por ello que mejor que no vayan a un penal estos eventos de proyección a la sociedad continuarán en otros distritos a lo largo y ancho del territorio nacional el presidente del poder judicial envió un fraternal saludo a la agencia de noticias andina que se encuentra de aniversario veamos en su 42 aniversario reciba la agencia peruana de noticias andina nuestro saludo institucional destacando que su labor periodística es muy importante para la libertad de prensa y para informar a los ciudadanos del país feliz aniversario agencia de noticias andina el presidente de editora perú félix paz confirmó la alianza informativa entre la agencia de noticias andina y el canal del poder judicial adelantó que este lunes la agencia oficial del estado peruano comenzará a retransmitir el noticiero justicia tv noticias a las 9 de la noche veamos los detalles una nueva alianza informativa se forma entre el canal justicia tv y la agencia de noticias andina permitiendo que el noticiero del poder judicial se transmite en simultáneo en la plataforma digital de la agencia oficial del estado peruano para un mayor alcance nacional e internacional a partir del día lunes vamos a hacer una transmisión cruzada del noticiero a través de nuestras redes sociales y al día siguiente en la mañana vamos a transmitir a través de nuestro canal online con lo cual garantizamos que justicia tv tenga una reproducción y un impacto mayor dentro de lo que es el mundo digital potenciar el trabajo periodístico de los medios estatales y que goce de credibilidad para el ciudadano es también el propósito de esta sociedad informativa dijo el director de medios periodísticos en editora perú félix paz y las noticias y los contenidos que se generan en el poder judicial también son muy buscados muy demandados entonces esta alianza va a permitir que la ciudadanía pueda tener información de primera mano no a través de la de los contenidos que ustedes generan la agencia peruana de noticias andina cumple 42 años de vida institucional y se encuentra rumbo a un proceso de cambio e innovación digital es por ello que las proyecciones del trabajo conjunto son ambiciosas incluso hay la posibilidad hemos estado con veraciones para hacer coproducciones a futuro y que también ellos nos entreguen materiales que nos puedan servir para nuestras parrillas y para nuestro noticiero si la idea es llegar a la mayor cantidad de regiones del Perú y llevar también no solamente las informaciones del Poder Judicial sino de las diferentes cortes de las zonas más alejadas del Perú así que les invito también a los a los presidentes a los presidentes y a todos los trabajadores del Poder Judicial de las diversas cortes que nos sigan mandando materiales para poder difundirlos Justicia TV también trabaja con cuatro canales aliados como son Vía Televisión en Tarapoto Media TV en Ayacucho Proyecta TV en la Ciudad de Huacho y el canal San Ramón en Chancha Mayo los invitamos todos los días a las 9 de la noche a sintonizar el noticiero de Justicia TV a través del canal del Poder Judicial Este domingo se celebra el Día del Padre y en ese sentido el presidente del Poder Judicial envió un saludo a todos los que tienen esa gran responsabilidad de ser padres y guiar a sus hijos por la vida Por el Día del Padre Drano Cruz director de la Asistencia Técnica del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de Chile resaltó el crecimiento y los resultados de la oralidad en los procesos civiles peruanos tras su visita a las Cortes del Callao y Lima Me llevo una impresión bastante fresca gracias a la organización tuve la oportunidad de visitar las Cortes Superiores de Justicia de Callao y de Lima me encuentro bastante sorprendido porque no solamente me he encontrado con estructuras organizativas que están transitando y tienen que ver ambos procedimientos me refiero al escriturado y al oral al unísono sino también porque han generado estructuras internas yo diría bastante afiatadas desarrollando procesos y procedimientos que permiten optimizar su tratamiento entonces yo creo que eso representa un buen impulso sobre todo a la instalación del procedimiento oral jueces y juezas comprometidos con generar no solamente impartir justicia de manera ágil referido como a conducir todas las audiencias y tener una intervención activa y flexible para poder lograr el cometido de tener una resolución sino también fomentando de manera importante la conciliación entonces yo creo que se están combinando aspectos muy modernos de la justicia que tienen que ver con la justicia centrada en las personas mecanismos alternativos de solución de conflictos estructuras organizativas que se están adaptando a la complejidad que tienen de transitar de un proceso escriturado un oral y con mucho foco en las personas y afiatando mucho el trabajo interno dentro de cada unidad judicial como parte de esta recopilación de experiencias que finalmente fue mi visita parte de las motivaciones que expresaban los juzgados es ver la satisfacción de las partes litigantes en audiencia cuando reciben una sentencia y no tiene que ver precisamente con el resultado si les es favorable o no sino con la impartición de justicia pronta y la impartición de justicia profesionalizada es un punto de contacto relevante entre la ciudadanía los jueces y esto se ve reflejado y alimenta el sistema y lo que finalmente deriva a ello es en generar mayores niveles de confianza en la población y al volver de la pausa no se pierda nuestro informe especial tras la pista de los sicarios hoy comenzamos en justicia tv noticias la difusión de informes especiales en esta oportunidad abordaremos el terrible problema del sicariato que ha aumentado en el país de forma preocupante una situación que se grafica con el drama de las personas que viven amenazadas por estos asesinos a sueldo que hasta han incursionado en el mundo de la música se hace llamar en el mundo del rap y no tiene reparos sin cantarle al ampa en medio de armas envoltorios de droga y balas pero velo es solo el nombre artístico detrás de robeldo gómez urday presunto líder de la banda los sicarios 380 de chorrillos como se ufana en demostrar en sus canciones letras que según el juez Edson Rosales configuran el delito de apología a la violencia que el que enaltece justifica o exalta la comisión de delitos o a las personas que han sido condenadas con sentencia firme por cometer esos delitos le corresponde una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años gómez urday era uno de los más buscados por la policía hasta que el escuadrón verde lo atrapó en chorrillos gómez urday domicilio velo domicilio hoy hoy domicilio domicilio está comprometido en diversos asesinatos por encargo por la supremacía de la droga en toda la zona de chorrillos y a la vez también por las obras de construcción relacionados a las extorsiones el jefe del escuadrón verde dice que es un hombre frío y calculador cuyo ego le permite mostrarse con la evidencia de sus delitos podemos ver armamentos que son originales drogas que son originales ese chaleco tiene un mensaje él lleva un chaleco antibalas para las bandas rivales que a él no le van a victimar que él siempre está protegido según la policía el delito de sicariato o muertes por encargo se incrementó en un 50% en relación al año pasado un delito asociado a la extorsión con bandas que no perdonan la traición organizaciones que graban sus crímenes para intimidar a futuras víctimas la idea es que todos los colombianos se pongan al día no estén ocultando rutas todo empezó con las amenazas nos cuenta Javier Vargas dueño de una conocida cadena de cevicherías a quien primero extorsionaron era pagar 5 mil soles mensuales para que me brinden seguridad y yo en ese momento dije yo cómo puedo ceder ante el chantaje ante el miedo ante la extorsión cómo puedo negociar con un delincuente y como no pagó le prendieron fuego a su casa la bomba incendiaria que enviaron fue directamente a mi dormitorio me mandaban las armas las balas fotos de armas y balas así es videos me decían de que tenía que pagar 5 mil soles mensuales y que si no ya sabía a María Jesús Bergaray no le fue mejor tuvo que lanzarse del auto de sus secuestradoras una de las cuales resultó ser una conocida de la familia que con el cuento de contratarla para un buffet la dopó invitándole una gaseosa con sedante yo he terminado de comer he tomado la gaseosa dos vasos he tomado y de ahí yo no me acuerdo de nada la señora tambaleante fue subida a un auto por la secuestradora y su cómplice luego profundamente dormida le tomaron esta foto amenazada con una cuchilla y la enviaron a su hijo que vive en Estados Unidos para pedir dinero a cambio de su vida y le dije Juliana no me hagas daño por favor me golpeó la cabeza si acá tengo lo que me lo que me golpeó entonces yo al irme así de cara he visto la manija de la puerta lo único que hice fue hacer el intento de abrir abrí y se abrió la puerta y me echaba así para afuera María Jesús fue encontrada en un terreno descampado confundida por los sedantes y llevada con su familia esta contadora quien prefiere no mostrar su rostro vive aterrada por los mensajes amenazantes que le mandaron prestamistas informales te voy a matar voy a mandar voy a matar a tu familia voy a empezar a llamar a todos tus contactos cosa que hicieron se vio en la necesidad de pedirles dinero a través de internet para un negocio y así empezó su pesadilla yo pagaba el préstamo y automáticamente los préstamos se renovaban sin yo pedir la autorización entonces yo le decía yo no he pedido no tienes que pagarme tienes que pagarme tienes que pagarme ok el coronel Víctor Reboredo jefe de homicidios aconseja que ante una situación como las expuestas hay que llamar siempre a la policía no acceder bajo ningún punto a estas maniobras extorsiones inician pidiendo mil soles una vez que les pagan suben a tres mil y nunca dejan de intimidar a sus víctimas habla de lo que son incapaces de hacer los temidos sicarios han introducido cuerpos en un colchón en una maleta han seccionado cuerpos y los han dejado en mediaciones del terminal Fiori hay cuerpos incinerados pero cuál es la pena para el delito de sicariato la pena mínima para este tipo de delitos reitero es de 25 años pero cuando concurren circunstancias agravantes la pena mínima se convierte en una pena de cadena perpetua 25 años de cárcel que pesan por igual para todos los protagonistas de este delito quien dispara quien dispare el arma va a tener la misma pena de aquella persona que lo ordena o que lo contrata y si hubiese un intermediario entre estas dos personas ese intermediario también tendría la misma pena el sicariato genera casi 50 denuncias por mes un delito impulsado por extranjeros que se han convertido en el terror de comerciantes y emprendedores un mal encarnizado que la policía el ministerio público y el poder judicial se han propuesto desterrar ahora comenzamos nuestro segmento de noticias regionales la corte superior de san martín realizó una jornada itinerante en la localidad de laguna para recibir las quejas y denuncias de los pobladores de esta zona del país de isituesta nos tiene el informe en una jornada realizada en los lugares más alejados de la región san martín personal de la comisión de acceso a la justicia de esta corte superior realizó una feria itinerante en la localidad de lagunas para recibir las quejas y denuncias de los pobladores durante la feria la jueza del juzgado de paz letrado de yurimaguas sandra nieves hidalgo rengifo realizó una audiencia de conciliación especial en materia de filiación judicial y alimentos aprobando el acuerdo entre la demandante kelly gonzález murrayari y el demandado neiser castellor que del águila ambos acordaron que el demandado abonará la suma de 180 soles a favor de su menor hijo de nueve meses de edad por su parte la jueza del segundo juzgado civil de yurimaguas de isi elizabeth vázquez rojas dictó medidas de protección en el acto a favor de las víctimas de violencia familiar y recibió denuncias verbales dando un trato celere e inmediato a una problemática de trascendencia nacional que afecta a la ciudadanía asimismo fueron realizadas consultas de orientación psicológica a las personas afectadas a fin de determinar posibles daños psíquicos el presidente de la corte de san martín walter francisco ángeles bachet informó a los pobladores de las acciones que el poder judicial realiza en favor de la ciudadanía sobre todo de los más vulnerables se les dio a conocer en ese sentido sus derechos sorteando las barreras de comunicación y acceso a la justicia la autoridad judicial resaltó además la participación de otras instituciones que atendieron a la población vulnerable también mencionó que viendo la necesidad de la población de Lagunas así como de los otros seis distritos de la provincia de Alto Amazonas se comprometió públicamente formular el pedido ante el consejo ejecutivo del poder judicial para solicitar la creación de un juzgado de paz letrado itinerante asimismo solicitó al señor alcalde de Lagunas juntar esferzos a fin de sustentar este pedido ante las autoridades competentes del poder judicial atendiendo a que los diversos distritos de esta provincia tenemos la presencia de diversas comunidades nativas que son Echawi, Kokama, Kokamilla, Kandoshi entre otros desde la Corte Superior de Justicia de San Martín de Isidén del Pilar Tuesa Tuesta para Justicia TV tenemos el informe ahora de Cintia Salir Rosas desde la Corte de la Libertad donde nos informa que cerca de 200 expedientes fueron tramitados en una jornada extraordinaria de descarga procesal veamos gracias compañeros de Justicia TV cerca de 200 expedientes fueron notificados y debidamente diligenciados durante la jornada extraordinaria de descarga procesal realizada por el personal del módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte de la Libertad el pasado 10 de junio hemos logrado una descarga aproximada de 200 expedientes trabajados notificados y debidamente diligenciados esta buena práctica que se desarrolló desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde es la tercera que realizan en el año con la finalidad de atender de manera oportuna las denuncias que ingresan a esta sede judicial debido a la alta carga procesal que se registra en los órganos jurisdiccionales de este módulo integrado anteriormente se han realizado dos jornadas en el mes de enero también para descarga y también vamos estamos como plan de trabajo programando otras jornadas extraordinarias a fin de lograr el objetivo y brindar las medidas de protección urgentes a la población la administradora del módulo abogada Maricruz Moreno Carrión indicó que en esta actividad participaron la jueza coordinadora Vanessa Ávila Loyola y el personal jurisdiccional de forma presencial mientras que las demás magistradas se conectaron virtualmente para tramitar los procesos existentes efectivamente se ha realizado una jornada extraordinaria de descarga debido a la alta carga procesal que existe en el módulo de violencia han participado la jueza coordinadora la doctora Vanessa Ávila así como otras magistradas a través de mediante virtualmente y la doctora Vanessa de manera presencial mi persona personal administrativo y también el personal jurisdiccional secretarios y asistentes asimismo expresó que el módulo está planificando la ejecución de diversas actividades internas y externas para concientizar a la población sobre la importancia de denunciar los actos de violencia y así lograr una convivencia pacífica en nuestra sociedad desde la corte superior de justicia de la libertad informó cintia salirrosas la corte superior de lambayeque se prepara para participar en el festival de danzas folclóricas del poder judicial que este año se llevará a cabo en cajamarca ellos han elaborado el siguiente video festival de danza folclóricas del poder judicial esta vez tiene un lugar una sede especial como es la hermosa ciudad de cajamarca desde acá nuestra corte de lambayeque hace llegar el saludo al presidente a los magistrados funcionarios y trabajadores es una gran oportunidad para unir tradición cultura amistad en este en esta gran familia judicial cajamarca allá vamos la fiscalía anticorrupción de lima realizó una diligencia en la sede central de la superintendencia nacional de migraciones en el marco de sus investigaciones sobre la emisión de 17 mil pasaportes en estado inconcluso veamos nosotros venimos a mérito de una disposición de una disposición de impulso y en la que solicitamos realizar una diligencia en situ para pedir determinados documentos este es in situ por eso no lo hemos corrido porque es una visita inopinada a fin de esclarecer los hechos así fue la intervención de miembros del quinto despacho de la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de lima en la superintendencia nacional de migraciones tras conocerse que empresas extranjeras tendrían convenios adjudicados por más de 120 millones de soles con esta entidad así el ministerio público inicia con las diligencias a fin de recabar información oficial que permita esclarecer la presunta emisión de 17 mil pasaportes en estado inconcluso emitidos el año pasado entre octubre y diciembre este caso que en principio fue alertado por la contraloría se da luego de conocerse que las empresas tales e incontinu vendrían controlando la emisión de estos documentos según informó en su momento el ministerio público estas dos empresas desde hace ocho años son las encargadas de proveer desde libretas físicas hasta los códigos y el software de operación que permiten la producción y lectura de los pasaportes el estado de florida en estados unidos ejecutó al condenado duane owen quien en 1984 asesinó a dos mujeres en ese país veamos los detalles casi 40 años después de sus crímenes duane owen el asesino de la babysitter fue ejecutado recibiendo una inyección letal en la prisión estatal de rightford en el norte de florida owen condenado a muerte por los asesinatos de dos mujeres en 1984 entre ellas una niñera apeló en dos ocasiones a fin de suspender su ejecución alegando problemas mentales graves pero estos recursos fueron denegados un equipo de tres psiquiatras nombrados por el gobernador de florida ron de santis para evaluar la salud mental del condenado determinó en mayo pasado que estaba fingiendo una enfermedad mental grave owen quien llevaba 37 años en el corredor de la muerte fue condenado por los asesinatos de karen slattery un estudiante de 14 años que fue apuñalada y luego abusada sexualmente y de georgina warden madre de dos hijos que fue atacada con un martillo esta es la cuarta ejecución del año y la número 103 desde que en 1976 se restableció la pena capital en florida donde actualmente hay 300 presos en el denominado corredor de la muerte desde el año 2000 florida permite la inyección letal como método de ejecución alternativo a la silla eléctrica algo que los condenados pueden elegir muchas gracias por acompañarnos en justicia tv nos reencontramos mañana por el 13.2 de señal abierta y en los canales 55 de claro y 551 de movistar las redes del poder judicial y en cuatro regiones por la señal de nuestros canales aliados los dejamos ahora con imágenes del cusco permiso que se han llegado a la silla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.